Ok, la siguiente etiqueta que vamos a trabajar es la etiqueta de Fillset, esta etiqueta en principio vamos a colocarla para que veamos su comportamiento, Fillset, en principio si como las anteriores de una parte que abre y otra que cierra, si yo doy por aquí a actualizar lo que veo es un cuadrito, entonces que hace esta etiqueta en concreto, lo que hace es dibujar un pequeño cuadro para dentro de este cuadro colocar elementos, hay maneras de hacer esto directamente en CSS, pero recuerden que estamos solamente en curso de HTML, por la intención de poder aprender el máximo la idea y llegar hasta avanzado, así que es bastante prudente en este caso conocer, saber cómo podemos crear cuadros directamente desde HTML, también esto es muy interesante porque este tipo de etiqueta viene acompañada con otras, por ejemplo una etiqueta que se utiliza mucho para acompañar al Fillset es el legend, en el legend yo puedo colocar lo que sería como la descripción de los elementos que van a empezar de ahí en adelante, es como es una etiqueta que nos permite a nosotros definir el título de los elementos que van dentro entonces los elementos que van dentro vamos a suponer que es sobre nuestro curso de HTML entonces él dentro en el mismo rectángulo, en el mismo cuadro no va a colocar a nosotros ese texto curso de HTML con otra etiqueta no lo hace, es con el legend en concreto, o sea que estas dos etiquetas deben trabajar en conjunto Fillset que es para dibujar el cuadro y legend que es que te coloca el texto encima del cuadro, y eso se ve chulísimo, entonces ya lo que es los elementos correspondientes de mi lista ordenada a la historia del HTML, yo lo puedo colocar dentro de de la etiqueta Fillset directamente legend no, legend cierra con el título si yo salvo y actualizo, entonces tengo lo que es la parte de mi historia de HTML o de mi curso de HTML, verdad que voy enumerando cada uno de los puntos que se va trabajando, miren que bonito se ve eso, miren que chulo se ve bastante interesante porque solamente con HTML yo puedo darle estructura a un elemento hacer que ese elemento se ve interesante y también podríamos ir directamente a lo que son las etiquetas por ejemplo ahí yo veo que Fillset es una etiqueta de bloque la porque ella ocupa todo el ancho y legend es una etiqueta de de línea fíjate que solamente ocupa su ancho y ella se concentra exclusivamente en colocarse encima de ese elemento eso es super interesante bien, yo podría hacer algo similar con estas etiquetas que aparecen por aquí por ejemplo yo voy a copiar y a pegar voy a quitar este ol y esto que está aquí lo voy a traer por acá entonces esto no sería curso de HTML sino que esto aquí sería mmm esto es una lista desordenada yo le voy a poner historia de América para ponerle ahora solamente historia ya con lo suficiente salvo el cambio y vengo aquí actualizo entonces tengo aquí un renglón que habla de historia en una lista desordenada o sea no tiene ningún orden cronológico donde habla sobre la constitución habla sobre el descubrimiento de América y ahora sobre la independencia entonces fíjate como ya deja de ser un elemento que estaba todo junto sin ningún tipo de organización a volverse a un elemento con una organización o la una estructura más estética yo podría hacer lo mismo otra vez voy a copiar aquí y estos elementos desaparecen entonces esto que está por acá viene aquí dentro entonces en lugar de colocar definiciones aquí yo lo colocaría por acá vamos a ponerlo con un tipo título definiciones se verá mejor así y yo salvo entonces fíjense como está aquí definiciones al actualizar entonces ya lo tengo dentro de un cuadro en donde cada definición va a tener su espacio etcétera etcétera o sea hace que el elemento sea mucho más interesante que sea mucho más agradable visualmente hablando de que sea también más digerible yo estoy utilizando este como ejemplo de colocar las listas ordenada desordenada y la lista de definiciones pero también podrían ser otras cosas por ejemplo más adelante vamos a estar creando formularios y en la creación de formularios yo puedo de manera simple ir englobando los elementos por ejemplo los datos personales por un lado que se yo las redes sociales por otro los elementos de seguridad como el correo de recuperación el número de teléfono para recuperar la cuenta un sinnúmero de cosas o sea eso es superamplio y es muy interesante porque nos permite desde un principio estructurar y organizar nuestros elementos de la vida que nos permite ¡Gracias!